¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, como ya sabéis, hace una o dos semanitas, no lo recuerdo muy bien Comenzamos una serie de vídeos haciendo tier list de lo mejor de este año de Dokkan Battle Pues hoy chavales, vamos a continuarla La idea de esa serie era empezarla justo cuando comenzaba la cuenta atrás Me tiré ahí el rollo de empezarla antes Porque pensaba que la cuenta atrás iba a comenzar un poquito antes Pero no pasa nada porque ya la vamos a retomar Si queréis más vídeos de tier list y todo este rollo, como siempre ya sabéis Dejar un pedazo de like, todo flama, vale Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Como ya sabéis chavales, estamos intentando llegar a los 75.000 seguidores aquí en Youtube, vale Es muy, muy, muy difícil antes del aniversario Pero yo os lanzo el reto a ver cuántas suscripciones se pueden llegar a conseguir en tan solo un solo día Hoy vamos a hacer el tier maker, vale, el tier maker no, el tier maker es lo que estoy utilizando Hoy vamos a hacer el tier list de los mejores LRs que han salido en este año de Dokkan Battle Y con este año no me refiero a 2019 y 2020 Sino que me refiero desde el aniversario pasado hasta este aniversario Que hubo mucha gente que en el tier list anterior, supongo que se saltarían pues todo esto, ¿no? Y dirían, oh pues te falta este personaje, ¿por qué no está Gogeta? ¿por qué no está bla bla bla? Obviamente porque no salió durante ese periodo, periodo, perdón, de tiempo Así que vamos a comenzar, ¿vale? Este tier list lo he hecho yo, así que tendréis abajo el enlace, abajo en la descripción Por si lo queréis hacer vosotros y dar obviamente vuestra opinión Y vamos a comenzar, ¿vale? Aquí voy a poner en The Very Best, voy a poner el mejor o los tres mejores, ¿vale? Para, para que, o sea, no va a tener ningún tipo de orden salvo, salvo esto, ¿no? Si están aquí significa que para mí son más o menos parecidos O muy, 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 muy buenos O son de los personajes más top Entonces vamos a comenzar con Pan Abeja, ¿vale? Un personaje que quizás ya no se usa, ¿vale? Lo vamos a mirar además por aquí Eh... Un personaje de Pan Abeja que quizás ya no se usa tanto Pero tiene un alto chance, bueno, tiene un chance de stunear Tiene luego un medio chance de stunear por aquí Tiene un tanqueo bastante, bastante majo, ¿vale? Recupera también un 33% de la vida No me parece un mal personaje Quizás obviamente, pues, lo malo que tiene el personaje es que no entra en Peppy Gals Entra solo en Hybrid Saiyan En Hybrid Saiyan funciona bastante, bastante bien Y luego, pues, los demás personajes están un poquito ahí, ahí, ¿no? La voy a poner en TRC Aunque creo que es un personaje muy, pero que muy, muy, muy bueno Luego tenemos por aquí a Goku Super Saiyan 4, ¿vale? Este personaje es un pedazo de Mastodonte Poco, vamos a comentar de él que ya no sepamos, ¿vale? Pega muchísimo Muy, 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 muy fácil Tirar el Ultra Super Ataque Se da defensa Se da también ataque Increíble, ¿vale? Aquí lo voy a poner en Tier Z Y Vegetta Más de lo mismo, ¿vale? Ya sabéis que Vegetta funciona exactamente igual Simplemente que es un personaje más defensivo, ¿vale? Por lo tanto, obviamente, le cuesta un poquitín más Quizás, venga va Lo vamos a bajar Aunque creo que después voy a volver a subir a Vegetta, ¿no? Dependiendo un poquito cómo quede estructurado este Tier List Pero sin duda también Un personaje muy, pero que muy, 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 muy bueno Y que sin duda funciona genial en los eventos más difíciles Tenemos por aquí a Ub, ¿vale? Ub, un personaje que la gente no tiene muy, muy, muy en cuenta Y yo personalmente me gusta bastante Entra en las categorías de Resurrected, Warriors, Kamehata Transformation Boost, Bone of Master Indiscible y Earthlings, ¿vale? Y es un personaje que quizás no tiene los mejores links Pero funciona bastante Además tiene un Lower's Attack Y con esto también tiene, con el Ultra Super Ataque También tiene un Lower's Attack Lo voy a poner por encima de Pan Sí, lo voy a poner por encima de Pan Creo que es realmente su sitio Luego tenemos por aquí a los Papus Como veis los estamos haciendo de manera cronológica, ¿vale? Menos alguno que se ha saltado por aquí Que este debería ir aquí Todos los demás personajes están por orden de salida en Dokkan Battle Global Tenemos por aquí al Trio LR, ¿vale? Un personaje que quizás el mejor sitio donde funciona es Dragon Ball Seeker Si solo entra en Joines Forces El personaje es muy bueno, ¿vale? El personaje es muy, 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 muy bueno Pero... No sé No sé, o sea Estas dos categorías destrozan al personaje Lo voy a dejar por aquí con Pan O sea, el personaje realmente es muy, 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 muy bueno Pero no tiene utilidad ¿Vale? Ese es el gran problema No sé Tendrán que sacar alguna categoría Donde se le pueda llegar a utilizar este personaje Pero es que de momento el personaje no tiene ninguna utilidad La verdad Ninguna, 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 ninguna Vamos a pasar por aquí al Papu Baby Lower's Attack Grayly Lower's Attack Creo, no, no Lower's Attack y Defense Vamos Se da Attack y Defensa por una bestialidad Entra en Artificial Life Form Transformation Boo Giant Form Terrifying Conquerors Target Goku Revenge Inhuman Deeds ¿Vale? Tiene unos links bastante, bastante buenos ¿Vale? Con el link de GT Tenemos viva bosses que son muy importantes Así que, pues lo voy a poner por aquí en A ¿Vale? Es un personaje muy, pero que muy, muy, muy poderoso Luego tenemos por aquí a la recompensa de los nuevos Super Battle Rod Que sería por aquí a este Goku y Bulma Real chance de stunear al enemigo ¿Vale? Y creo que con el Super Ataque sería medio chance Lo tenemos por aquí Ataque y Defensa por cada personaje de Dragon Ball Seekers Youth y todo el rollo ¿Vale? El personaje no está nada, nada, nada mal Pero bueno Dragon Ball Saga Youth Dragon Ball Seekers Journey of Forces Está bien, pero chavales No, no No Como veis A ver, quizás en su equipo ¿Vale? Que sería el equipo de Dragon Ball Saga Aquí puede llegar a funcionar de alguna manera Por el link más decente ¿No? Dragon Ball Seekers Van a haber unos cuantos También van a haber unos cuantos de Youth Y creo que ya no había Y Dragon Ball Saga Entonces el personaje va a poder llegar a funcionar Pero está extremadamente limitado Y por muy bueno que sea Yo lo voy a poner por aquí ¿Vale? Quizás el ranking de este No lo voy ni a poner ¿Vale? No lo voy ni a utilizar Pero iremos viendo Según vayamos haciéndolo ¿No? Gohan LR ¿Vale? Ya sabéis John no es mi personaje favorito La verdad No es ni de lejos Mi personaje favorito Es un personaje muy bueno Es un tanque buenísimo La única putada Pues la condición de transformarse Que es horriblemente imposible ¿Vale? Es muy, 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 muy difícil Con un personaje que está que defensa En los equipos que entra Y todo el rollo O sea, realmente es un personaje súper top Hostia, es que se puede mover eso ya Para arriba y para abajo Así que ya no hay límite Igualmente, chavales Yo creo que se merece El top más tocho O sea El hype con el que llegó La utilidad que tiene el personaje La cantidad de equipos que tiene ¿Vale? La líder skill de Kamehameha Es muy, 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 muy bueno Es un muy buen tanque Eh, y si conseguimos transformarlo Se convierte en una especie de semidios Luego tenemos por aquí A Cell LR ¿Vale? Cell LR Es un personaje Potente también A mí personalmente Es del Me gusta más que Gohan Pero no lo voy a poner mejor Porque sé que no es Mejor personaje Pero en los eventos difíciles Lo vais a agradecer Mucho más Que el Papu Cell La verdad O sea que el Papu Gohan Eh, lo tengo sin dupe Es el personaje Pues sin más Ataque y defensa Luego tiene una defensa Descomunal ¿Vale? Greatly Lowest Defense Masivamente Lowest Defense ¿Vale? Si no, Greatly Reset Attack Y movidas así El personaje está muy, muy, muy fuerte También las categorías que entran Son muy tochas Así que le voy a dar Un meritorio puesto En el Tier S Aunque El día que tengamos El Extreme Super Battle Royale Del personaje Pasará a ser de lo mejorcito ¡Creesme! ¿Vale? Lo voy a poner en Tier S Porque creo que es Su sitio En líneas generales Es un personaje que, bueno Que quizás al ser Solo un personaje, pues bueno Defensivo Eh, no lo tenemos con dupes Por lo tanto tampoco Lo puedo ver como Haciendo mucho, mucho daño Pero bueno Ahí está, ¿vale? Eh, luego tenemos por aquí A los androides ¿Vale? Esos androides Eh, están muy bien Lowest Attack y Defense Eh, medio chance de esquivar ¿Vale? Que eso lo va a tener siempre El personaje funciona genial En el equipo de androides 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 del Saga Journey Force Sibling Bone Target Goku Quizás sus mejores equipos Es obviamente androides Androides del Saga Journey Force No lo voy a contar como equipo Así que Sin duda Creo que este personaje Sobre todo para aquellos Que lo tengáis Eh, es un personaje Que no destaca Pero que funciona A las mil maravillas Así que lo vamos a poner por aquí Con Baby Aunque quizás lo podría poner aquí Y quedarme tan a gusto ¿Vale? Pero lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Porque creo que Personalmente este Lowest Attack Lo hace un personaje Bastante, bastante, bastante Tocho Vamos aquí al salseíto ¿Vale? Un poquito de Full Power Freezer Un personaje que Bueno, ha pasado yo creo que Por la versión global Bastante sin pena ni gloria Que sacrifica un 8% De la vida Pero tiene un daño increíble Eh, aquí Grayley Races Attack Durante un turno Un daño increíble ¿Vale? Y luego tenemos por aquí El personaje Ataque y Defensa Más 80% Aquí más 2 Y luego se va dando 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 Y revienta de una manera Espectacular Además el personaje Tiene grit crítico Garantizado si tenemos 30% o menos de la vida Cosa que no aconsejo Que nunca estemos por ahí Entonces El personaje chavales Créeme que revienta Muy 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 heavy Obviamente en Full Power Funciona genial En Wicked Bloodline Funciona mejor que bien En Human Ditch Quizás no tanto Terrifying Conqueror Está muy 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 bien Y Planet Name Saga Pues de momento No es que sea un equipo Que podamos tener En cuenta Así que lo voy a poner Por aquí Vale Lo voy a poner aquí Con Ub Aunque creo que Aquí Con Baby Es que me parecen Más completos estos dos Sin más Me parecen bastante Bastante más completos Luego tenemos por aquí Kale y Caulifla LR Un personaje súper polémico Un personaje súper potente Un personaje súper defensivo Que si nos enfrentamos Contra Saiyans O si nos enfrentamos Contra Universal Vamos a tirar Adicional super ataque Vamos a hacer Vamos a Valiar la pardísima Vale Así que Sin más Este personaje Necesita un par de turnos Para que funcione De una manera espectacular Pero funciona De una manera Espectacular Así que Lo ponemos Por aquí Vale Creo que no hay Ningún tipo De discusión Vamos con Goku God Vale Este Goku God Para mí Es de mis personajes Favoritos Lo digo de verdad O sea Me gusta muchísimo Usarlo Me lo paso súper bien Greggly Greggly Attack Y Defense Durante Tres turnos Vale Eso está muy bien Porque se puede llegar A stackear Si lo mantenemos en rotación El personaje Atacke y defensa Más 77% Ki más 1 Y defensa Más 11% Hasta un máximo de 55% Por cada Pure Saiyan En el equipo Vale Pure Saiyan O Hybrid Saiyan Así que está bastante Bastante fresco Además el personaje Tiene 50% De hacer Un crítico Durante los primeros 7 7 contadores Yo voy a decir 7 turnos Además 50% De esquivar También Está muy 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 tocho ¿Cuál es el problema De este Goku? Shattering the Limit Si tuviese Fear Battle Este personaje estaría Mucho pero que mucho mejor Lo pondría incluso Con Goku Super Saiyan 4 Pero como quiero Marcar una diferencia Insisto Lo vamos a poner por aquí Vale Insisto Este orden En plan Esto no quiere decir Que sea peor O mejor que Vegetta Esto no quiere decir Que sea Vegetta el peor Vale Esto simplemente El orden Vale No Esto no tiene Absolutamente Nada que ver Con Bueno o menos Bueno ¿Ok? Lo voy a poner ahí Creo que bastante Bastante justo Mira No tenemos ni que movernos Bardock LR Un personaje Greyly Races Attack Está bastante bien Mega Colossal Damage al enemigo Races al Vale Vale Muy bien Lo que tú quieras Superclass Atac y defensa Más 30% Y adicional De ataque y defensa Más 30% A Team Bardock ¿Vale? No hace falta que digamos Que este personaje Está para decorar Para el Super Battle Road Para que sea líder No es un personaje Que funciona ¿Vale? Sin duda Creo que es el peor LR Que nos han dado Durante todo Está muy guapo Está muy 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 guapo Pero creo que es El peor de todos ¿Vale? Luego tenemos por aquí Al de Papu De Wicked Bloodline ¿Vale? Un personaje que de momento No he utilizado Porque no lo tengo Con un dupe Dos dupes Perfecto Lowers Attack Cosa que está muy bien Races Attack De los Extreme Aliados Durante dos turnos Eso está muy bien Porque eso pasa Al siguiente turno Que él no pega O sea lo podemos poner A rotar Y se va a notar eso Y luego tenemos Ataque y Defensa Más 66% Más un adicional De ataque Más 20% Por cada personaje De Wicked Bloodline Categoría Aliado Hasta un máximo De 60% ¿Qué más 9? Si tenemos un Super Saiyan Enemigo ¿Vale? Este personaje está Obviamente enfocado Para llevarlo En Wicked Bloodline O sea podemos llevarlo En Terrifying Conqueror Porque hay muchos personajes De Freezer Etcétera Etcétera Pero bueno Está bastante bien Creo que le voy a dar Un sólido C ¿Vale? Me parece buen personaje Quizás lo pondría aquí Con Ub La verdad Sí Lo voy a poner aquí Con Ub La verdad Sí Sí O sea Esto puede crear Mucha confusión ¿Vale? Este Goku Chiquitín Con Bulma O sea con Bulma Con Pan Y con Trunks Es un personaje muy bueno Que podría estar aquí En A ¿Vale? Tranquilamente Pero como no se puede utilizar Salvo en una categoría Está aquí O sea No es la Es la única razón Del por qué el personaje Está ahí Esto no O sea Este payo No es mejor que este ¿Vale? No lo es Todo el mundo lo sabe ¿Vale? Más que nada Para que no Para que no se crea aquí Dilema Sobre mi opinión Sobre este personaje De verdad El personaje obviamente Es mejor que todos los personajes Free to play que tenemos ¿Vale? Mucho mejor Este personaje insisto Podría estar aquí Podría estar aquí Sin problema El único problema que le veo Pues es eso Que solo funciona en un equipo ¿Vale? Y eso pues Quieras o no Pues va a acabar O sea Va a acabar marcando la diferencia ¿Vale? Que lo estoy viendo ahí A mí también me duele verlo ahí ¿Ve? Pero es que de verdad Es que es realmente lo que opino Tenemos por aquí A Goku Super Saiyan Greyly Races Defense Durante un turno Cuando tira super ataque Además Mega Colossal Damage al enemigo Lowers Attack y Defense Y sella el super ataque Del enemigo con el ultra super ataque Una bestia parda Personaje que cambia esferas Además tiene un nuke Para el mismo Brutal ¿Vale? Brutal Entra en los cuatro Cuatro de los mejores equipos De todo el juego ¿Qué vamos a decir? Lo voy a colocar En Z ¿Vale? Lo voy a colocar en Z Me parece buenísimo No me parece La creme de la creme ¿Vale? O sea Me parece increíblemente bueno Pero creo que ponerlo aquí Pues sería precipitado La verdad Tenemos aquí al Goku Ultra Instinto ¿Vale? Goku Ultra Instinto Yo Chavales Lo pongo aquí directamente ¿Vale? O sea Aquí De una Tal cual ¡Pum! Ahí Ahí va Goku Ultra Instinto ¿Ok? Quita la guardia del enemigo Cosa que no es muy muy útil Pero es útil Es útil Creme que es útil Alto chance de esquivar el ataque enemigo Ataque y defensa más 77% Ki y ataque cada vez que esquiva Una puta locura ¿Vale? Ataque y defensa ¿Qué vamos a decir? ¿Vale? ¿Qué vamos a decir? Cuando se quita La tontería de los primeros 10 turnos O 7 turnos ¿Cuántos turnos será? A partir del séptimo turno El personaje pierde ese Ultra Mega Chance de esquivar Se queda en 50% De 70% Pasa a 50% Increíble ¿Vale? Yo personalmente Creo que es el mejor LR que tenemos a día de hoy En la versión global ¿Vale? Bueno diría que es el mejor personaje del juego Tal cual En plan la versión japonés y tal Pero lo vamos a dejar ahí ¿Vale? Lo vamos a dejar ahí Porque creo que Pueden llegar a competir en la discusión No creo que estén al mismo nivel Pero Son tochos ¿Vale? Aquí solamente quiero poner tres personajes Para que veáis un poquito pues el podio Y todo eso Tenemos por aquí a Krilin 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 Un personaje farmeable Un personaje buenísimo Races attacking hasta el infinito Pero por lo tanto No solo sirve Para eventos que tengamos multi-hit ¿Vale? Para que tengamos muchos enemigos Gracias para los que escribáis Para los que escribáis Salud Tenemos aquí al Papu Krilin Funciona muy bien Funciona muy bien En todos los sitios donde entra ¿Vale? La puta es que tiene muy poquitas categorías Earthlings Y Full Power Pero al menos en Full Power Sigue sirviendo bastante Entonces Yo le voy a poner Un sólido B Al Papu Krilin Incluso creo que le pondría una Funciona en el Legendary Gokueven Funciona también En los torneos No sé Me parece muy bueno Me parece muy bueno Y en Full Power A ver El tío no tiene No tiene los mejores links De la historia ¿Vale? O sea No tiene los mejores links De la historia Del mundo mundial ¿Vale? Pero yo creo que está Bastante, bastante bien Mira Lo voy a bajar un poco No, es que no creo que esté A la altura de este Creo que está por encima de este Quizás con el UPS Sí que podría A este lo podría bajar No Lo vamos a dejar así Creo que Krilin Es un mastodonte Y luego tenemos por aquí Al personaje que a mí Personalmente me falta Chavales A mí Es el único LR Que me falta en el juego ¿Vale? Y estamos hablando De este Nappa Y Vegetta ¿Vale? Cuando es Nappa Mete unos castañazos Increíbles Multihit Etcétera 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 Y luego cuando es Vegetta También la lía Pardísima ¿Vale? Recupera 50% de la vida Ataque y defensa Más 100% Más Vamos Como veis Mira Cuando tienen pasivas así Chavales Los personajes Quiere decir que son muy buenos Races attack Lowers attack ¿Vale? O sea Pega unos castañazos Increíbles La transformación es súper fácil La transformación Intercambio Llamarlo como queráis Quizás lo malo que tiene Son los links Que solo tenemos por aquí Shattering the limit Y poquita cosa más Pero creo que el personaje Se da aquí Por sí mismo ¿No? Así que Yo Al Papu Nappa Y Vegetta Los voy a poner En un sólido Tier A La verdad Y creo que así Se va a quedar El tier list Chavales Creo que estos serían Los mejores personajes Del año ¿Vale? Así creo que se quedaría Un poquito del tier list De los mejores personajes Legendarios De este último año En Dokkan Battle Son muy 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 buenos Todos Quizás Este es el que más cojea Decidme vosotros ¿Cómo haríais vosotros Esta tier list? La tendréis abajo En la descripción Se vienen Más vídeos de tier list Cada día De la cuenta atrás ¿Vale? Vamos a hacer una pequeña Cuenta atrás También haciendo todo esto Así que nada Espero que os gusten Este tipo de vídeos Porque vais a ver más Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo chavales Si es así Ya sabéis Dejar un pedazo De like Si sois nuevos Por aquí Estéis más que invitaos A suscribiros al canal Y nos vemos Dentro de un ratito Con más vídeos De Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Ai!